Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y te con lo vieron en el titulo manejando o probando el nuevo auto submarino del nuevo DLC que va a salir el 12 de diciembre que se llama el DLC de Doomsday Haste que en español seria algo como el golpe del juicio final osea el atraco del dia final o... es un nombre bastante raro como que si intentamos traducirlo no tiene mucho sentido pero bueno este vehiculo la verdad tiene una historia bastante curiosa y ahorita se los voy a contar si se preguntan como es que lo tienes filtrado dias antes de que salga el DLC pues esa es la historia chistosa de lo que tiene este vehiculo como ustedes sabran en ese nuevo DLC se van a incluir muchos coches nuevos osea se va a incluir como un tipo VTOL un auto que va a ser volador que no tengo muy bien entendido si ese auto es como distinto a este o va a ser como que este tenga las dos funciones pero bueno es como un vehiculo tipo DeLorean pero lo que va a tener este vehiculo es que es compatible en el agua entonces les iba a contar la historia de como surgio este vehiculo en Grand Theft Auto V pues bueno este vehiculo no es totalmente del todo nuevo de hecho este vehiculo surgio a base de los mods osea una persona creo el vehiculo por asi como que un dia se te ocurre crear un vehiculo para Grand Theft Auto V y lo crearon entonces lo que hizo Rockstar Games es que como era un mod bastante popular como que decidio incluirlo asi que esa es la historia de como tenemos este coche de ahi en fuera los demas coches me parece que si son como idea original y propia de Rockstar Games pero ustedes sabran que la comunidad de los mods luego hace muchisimos autos mas que Rockstar Games nunca va a sacar como puede ser el Bugatti Chirón o el Adder version Monster Truck o el Pantom Monster Truck o la lancha que es como todo terreno y luego tambien podemos andar en el agua entonces los mods es lo que nos permite de crear todo tipo de contenido y bueno aqui tenemos el coche mas o menos no se si asi vaya a ser como version final vaya a tener mas cosas pero miren quiero que vean este detalle las luces del frente si lo notan lo que pasa es que se salen osea esta bastante bien pero bueno vamos a probarlo si se que muchos diran oye pero esto sirve si no estas dentro del agua nada mas hay una forma de que funcione es utilizando el nitro pero no funciona muy bien del todo asi que su mejor funcionamiento es dentro del agua pero bueno vamos a modificar primero este seria loco ver si sirve en los Santos Custom o si nos dicen que el vehiculo es compatible asi que a ver voy a dejar esto por aqui y vamos a irnos rapidamente a los Santos Custom ahorita les enseño como mas o menos se maneja porque no se maneja realmente de hecho siento que algo que le falta un poquito es como mas o menos en Grand Theft Auto by City hubo un vehiculo que era autodeslizador que tenia una plataforma mas o menos como los que se usan en Florida que pueden ser de tierra y al mismo tiempo de agua que son de los dos tipos pero bueno vamos a ir a los Santos Custom para ver si el vehiculo de inicio es compatible porque mas que una lancha o un submarino antes es un vehiculo asi que es algo que ahorita me da un poco la impresion y ahorita lo vamos a modificar si no nos dejo modificarlo ahi yo con mi herramienta solito lo voy a modificar asi que a ver me estoy pasando un poco aqui se encuentran los Santos Custom y vamos a tomar el vehiculo para ver como es que funciona de hecho estoy viendo que tiene las luces prendidas y siento que es algo que va a ayudar un monton asi que bueno primero que nada vamos a irnos a los Santos Custom recuerden si el video esperen este vehiculo no se puede modificar si suponia que iba a ser algo que no se iba a poder realizar bueno no importa vamos a ponernos por aqui ya no nos vamos a teletransportar asi porque es demasiado lento vamos a hacerlo de la forma rapida asi que recuerden que si el video les esta gustando no olviden de dejar su like y vamos a irnos rapidamente al agua bueno pueden ver ok miren de hecho estoy en uno de estos lugares osea vean de hecho aqui ya se puede manejar muy bien pero si no lo usamos aqui dentro osea nos vamos a ir patinando y como que el vehiculo va a ir de puro derrape miren lo voy a sacar vamos a manejar un poquito en la arena para que vean como se utiliza esta esta muy loco porque les digo que parece un aerodeslizador pero lo unico malo es que es muy incompatible porque miren dejenme lo volteo para que me entiendan un poquito mejor miren lo voy a poner asi y quiero que vean que es lo que tiene por abajo osea si esta como muy raro como que no tiene algo de carroceria realmente es como que tiene la maquina cubierta como para que el agua no le haga nada al sistema pero de ahi en fuera esta como muy basico todo esto asi que bueno yo nada mas me puedo mover porque utilizo el nitro pero bueno asi es mas o menos como se utiliza el vehiculo vamos a modificarlo para que vean como es este vehiculo pueden ver de que ya me sumergi y si dentro del agua funciona demasiado bien y aparte que la conducción es demasiado facil asi que bueno siento que ya que lo incorporen esto a Grand Theft Auto 5 online va a estar demasiado divertido para manejarlo pero lo primero que quiero hacer es modificarlo para que ustedes lo puedan ver mucho mejor asi que vamos a irnos a opciones de vehiculo vamos a repararlo y pueden ver que el color como principal de este coche es el blanco pero nosotros lo vamos a modificar asi que primero que nada a ver que pasa si le modifico llantas es que no tiene a ver a ver vamos a ponerle mate ah ok oh miren si modifico las llantas se modifica el coche totalmente pero bueno a ver si modifique eso ah no no he modificado las llantas a ver vamos a ponerle es que no se que pasa si le modifico las llantas a ver si el juego no se me traba si sabia que se me iba a trabar es que es un vehiculo que no tiene llantas si si he roto el juego bueno nada mas si que me lo reinicio y ya no voy a hacer eso no siendo que si le pongo neones me va a buggear el juego otra vez a ver puertas no importa ventanas vamos a ponerle a ver entintadas no es que no tiene ventanas osea no sirve de nada a ver el turbo se lo voy a poner luces de xenon a ver lo que mas me interesa es el motor no se si sea algo que pueda modificarle pero supongo que eso nos ayudaria bastante pero tambien me da cosa de no ser un coche comun es que miren creo que no tiene ni placas si bueno ahi tiene el porta placas pero no es un coche comun como tal de hecho tiene forma de coche pero no aplica como si fuera un coche a ver si le pongo auto ubrapey no se si me vaya a servir de algo porque esto modifica totalmente a la maxima potencia el coche asi que vamos a intentarlo ok si dejo bueno ya esta totalmente modificado vamos a llevarlo ahora si al agua para probarlo y pueden ver que si se aplicaron algunas modificaciones vamos a dejarnos caer para ver como aplica con este coche a ver vamos ok miren uy se ha sumergido bueno la conducción a ver ahorita lo vamos a probar miren ya se esta encendiendo el motor esperen oye me gusta mucho la conducción de este coche es muy facil de hecho no es dificil perdon por la camara que se llegue a mover algo pero a ver si no me equivoco a ver creo que asi es como me iba para abajo ah se maneja como un helicóptero bueno creo que la conducción es demasiado similar a lo que seria el submarino nada mas que como estoy en computador es un poco mas complicado pero bueno pueden ver que el coche va bastante bien me gusta como se maneja ah y para salir ah ok ya entendí un poco mejor y con este ah con este no hago nada bueno vamos a seguir avanzando y el coche va bastante bien a ver tengo una duda si me salgo del coche podre volverme a montar a el o pasar algo extraño a ver vamos a intentar llegar hasta el fondo del mar para ver que sucede con este coche a ver es que esta esta un poco dificil no es tan facil porque a ver miren como que se esta dañando a ver vamos a intentarnos ir para abajo a ver vamonos hasta abajo del mar ok ya estoy yendo ah no me he salido bueno vamos a intentar irnos hasta abajo a ver vamos hasta hasta el fondo del mar ok alerta daño catastrófico al casco ok se nos ha roto el vehículo bueno vamos a salir y miren ok me teletransporto de nuevo a la playa pero ahora estoy mucho mas lejos de lo que estaba anteriormente bueno el coche funciona bastante bien no podemos irnos hasta el fondo del mar porque no se si lo sepan pero al fondo del mar lo que hay es que ya no hay texturas entonces si nos salimos del mapa nos va a terminar teletransportando a la ciudad eso es como funciona el mar de cualquier videojuego puesto que las texturas no están como en la vida real entonces vamos a aparecerlo nuevamente nada más para probarlo un poquito por encima y este a ver vamos a aparecerlo vamos a darle y algo que tiene este vehículo es que yo lo añadí como un dlc nuevo así que no me aparece dentro de la lista así que bueno vamos a dejarlo por ahí miren el vehículo ya vieron a ver vamos a ver si eso lo hace un poco mas hondo bueno no es que aquí no está tan fondo del mar vamos a irnos por acá y déjenme me traigo a franklin que ya lo he perdido pero a ver donde estás esperen y el coche ya también lo perdí ok miren si estamos en una parte de mar que se mueva demasiado el coche se va a terminar moviendo así que bueno creo que no lo puedo utilizar en un lugar así o sea no está la cinemática todavía bien creada para podernos mover pero miren si nos vamos a un lugar como este después va a estar un poco no y se ha caído el coche es que no tiene estabilidad vamos a dejarlo por ahí a ver déjenme tomo nuevamente el auto y a ver vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo en un borde que no nos vayamos a caer a ver vamos a dejar por ahí el coche no es que miren es como un deslizador o sea el coche va a tender siempre a ponerse otra vez en donde se encuentra vamos a ponerlo déjenme lo posiciono bien tal vez es que se está yendo un poco por el terreno a ver vamos a ponerlo siento que en esta posición está bien a ver miren si nos está moviendo a ver vamos es que se mueve todo ahí está creo que ahí está estable bueno vamos a tomar ahora nuestro buen amigo Franklin nos vamos a subir al vehículo y bueno ya más o menos así se pueden dar una idea de cómo va a ser el vehículo o sea no está totalmente aquí terminado pero más o menos el modelo es exactamente el mismo o sea Rockstar Games tomó un mod y lo metió dentro de su juego y realmente lo pueden hacer porque al final de cuentas el juego termina siendo de ellos ahora tengo la duda si me salgo ok el vehículo se va para arriba o se termina hundiendo ah miren si está está bastante bien creado o sea me gustó esa parte del vehículo porque sirve bastante bien así que bueno ya vieron más o menos cómo se maneja el vehículo prende las luces abajo o sea eso me gusta porque le da mucha le da más utilidad al vehículo y siento que es algo que está bastante bien creado así que bueno chavos espero les haya gustado este video digan su opinión en los comentarios antes de terminar el video quiero mandarles saludos a Leandro Mazafra a Daniel Martín a Rama Fierro a Israel RG YouTube a Nano Rally a The Gersus a Sebastián Rodríguez Gutiérrez a Kevin Hernández a Jamude a Tara a Agustín a Gael y a Osiel que fueron algunos de los suscriptores que me lo habían pedido por Twitter y me habían seguido así que espero les haya gustado este video digan su opinión en los comentarios y cuál es el vehículo que más esperan ustedes de este DLC sin más que decir me despido adiós a la edición a Daniel Martín